En Granma se han administrado dos inmunógenos indistintamente en varios grupos poblacionales. Voluntarios incluidos en el ensayo clínico realizado en la provincia, trabajadores de salud y biocuba pharma que formaron parte del estudio de intervención, así como personas muy vulnerables, como pacientes de servicios de nefrología, psiquiatría, centro psicopedagógico y hogares de ancianos, se han ido inmunizando a través del esquema de Abdala. En tanto, convalescientes de la COVID que pertenecen al sector de la salud y no fueron reportados de críticos o graves, comenzaron a recibir Soberana Plus. Esto nos da un número importante que realmente no ha sido lo deseado por nuestra población, ya que en estos momentos queríamos tener vacunado un porciento mayor. Pero bueno, según el ministerio y los criterios que el ministerio tiene en cuenta para decidir la vacunación de una población, que esto está en relación con la incidencia de la COVID, y todos sabemos que Granma es una de las provincias con menor incidencia en la COVID, aunque para nosotros es un número importante de incidencia en el día, pero no ha sido el municipio, en este caso, que se ha acordado por el ministerio, que todos los días estamos a la mano con el ministro de Salud Pública, de darle las dosis para vacunar a la provincia. Pero sí, entre el estudio de intervención poblacional, entre la intervención sanitaria, entre la vacunación de la Soberana Plus, para los convalescientes de la COVID, estos cuatro grupos que agregamos la semana anterior, estamos hablando de 140.000 dosis ya usadas en nuestra provincia de Granma, que es un número bastante importante, y ya estamos hablando de un 6% de la población, al menos con la primera dosis. Granma vuelve a mostrar cifras preocupantes, pasando en los últimos tres días de los 100 casos positivos a COVID. Eso alarma nuevamente al pueblo y a las autoridades de salud, y cierto es que existe la preocupación en cuanto a la continuidad del proceso de vacunación, pero hoy hay otros escenarios más complejos en la nación. Corresponde entonces ser consecuentes con las medidas y proteger a la familia, en tanto se pueda continuar de manera lenta, pero progresiva, este protocolo. En este momento, en la provincia de Granma, estamos recuperando la tercera dosis de la intervención sanitaria, estamos recuperando segunda y tercera dosis de vacunados en otras provincias, estamos vacunando a los convalescientes propios de salud pública, estudiantes de ciencias médicas y Biocuba Pharma, que no usaron ningún candidato a vacunar, y si usaron alguno fue Soberana 02, con el candidato a vacunar Soberana Plus, que uno de los requisitos que pedimos es que tengan dos meses de haber sido egresados, y que por supuesto en su momento del diagnóstico no fueran reportados de graves o críticos. En este momento, gradualmente vamos a seguir incorporando los convalescientes a la COVID-19 de otros grupos, según el Ministerio de Sida. En esta etapa, otra preocupante del pueblo es la eficacia de la ya vacuna Abdala ante las nuevas variantes del virus, que muta con manifestaciones más agresivas. Pero según especialistas, independientemente de las mutaciones y la circulación de nuevas cepas, la eficacia se mantiene alta porque este inmunógeno se hizo con subunidades de proteínas RBD que se encuentra en cualquier plataforma del coronavirus. Por tanto, sigue teniendo principio activo. Catiusca León, en directo.